Ilusión es un curioso juego de cartas que nos pondrá a prueba nuestra percepción del porcentaje de color en unos dibujos unos dibujos abstractos. ¿Cómo se entiende esto? Pues os lo cuento Preparar este juego es muy sencillo. Se mezclan las 12 cartas de flecha y las cartas de colores. Ojo, estas cartas por detrás tienen la solución, ahora veremos cómo. No se pueden ver, se ponen boca arriba. Para empezar a jugar levantamos la primera de las cartas de flecha, nos sale una flecha azul y colocamos a primera carta en el centro, aquí. Ahora le toca al jugador activo. En cada turno el jugador puede o bien estar de acuerdo con la secuencia, ahora os explico cómo va por supuesto, y añadir una carta más o bien desconfiar, decir que la secuencia no es correcta y se comprobará. ¿Qué es la secuencia? La carta de flecha nos indica que necesitamos ordenar las cartas que se van poniendo en un porcentaje de azul, porque la flecha es azul, de menor a mayor es decir, primero la carta que tenga menos azul y así en secuencia. Por detrás nos indican los porcentajes. De manera que imaginemos que ahora el primer jugador que le toca no tiene sentido que desconfíe de nada, cogerá esta carta y tendrá que ver si tiene más porcentaje de azul que esta o menos. Claro, aquí está el azul muy agrupado y aquí separado. Si fuera un porcentaje igual se considera válido. Voy a suponer que esta tiene más porcentaje, entonces la coloco aquí. Si creo que tiene menos, la coloco aquí y no se pueden mover una vez colocadas, ¿vale? Vamos a ponerla así. El siguiente jugador coge la siguiente carta, si cree que esto está bien, coge la siguiente carta y la coloca. Pues este porcentaje de azul vamos a ponerlo aquí en medio. Lo estoy haciendo un poco al azar, ¿vale? Pero esto hay que pensarlo bien. Y el siguiente lo mismo. Hasta que alguien diga, no, esta secuencia está mal. Si yo creo que la secuencia está mal, grito escéptico y le damos la vuelta a las cartas en el orden en el que están. Y comprobamos los porcentajes de azul. 3, 6 y 6. Como os decía, en caso de empate es correcto. Si es correcto, si la secuencia es correcta, yo como escéptico no gano nada y el jugador anterior, el que ha puesto la última carta, se lleva una carta de flecha azul. Sin embargo, si esto estuviese incorrecto, yo como escéptico, que he gritado escéptico, me llevo esta carta azul a mi zona, que me la quedo de trofeo. Se retiran todas las cartas, levantamos una nueva flecha y en este caso, porcentaje de rojo. Colocamos la primera y lo mismo. Esta, más o menos rojo, parece que menos, así que la pondríamos aquí, etc. Hasta que alguien desconfíe y le demos la vuelta. Cuando alguien consiga tres flechas, habrá ganado la partida. ¿Creéis que es sencillo? ¿Creéis que seréis capaces de saber qué porcentaje de color tiene más una carta que otra? Probadlo con ilusión.